Hola amores, en este vídeo os voy a hablar de mis favoritos del momento. Ya sé que acabo de subir el vídeo de mis 5 esenciales de verano y en realidad la idea era subir primero un vídeo de peinados con trenzas, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a montarlo, así que ya lo dejo para la semana que viene. Ah, otra cosa, estoy intentando organizarme para subir los vídeos siempre el mismo día, así que si queréis dejadme en comentarios qué día os gustaría que fuese. En verano me cuesta un poco utilizar crema hidratante para el cuerpo, así que ahora mismo estoy utilizando el aceite en gel con camomila de Johnson's. Me lo aplico en la ducha y me pongo el alborno directamente encima para quitar el exceso. Deja la piel súper suave, hidratada y tiene un olor muy suave, súper agradable. Otro de mis favoritos del momento es el nuevo Juague Bucal de Listerine, que se llama Listerine Blanqueador Avanzado. A mí me preocupa muchísimo tener bien dos dientes, bueno, estoy más bien obsesionada como con lo del sol. Pero claro, es que la sonrisa me parece fundamental, tiene un poder increíble. Me acuerdo una vez que sinceramente me libré de una multa por ser simpática y por sonreír mucho. Estaba en la avenida de América y giré por creo que es Francisco Silvella y justo ahí para girar a la izquierda y hacer un cambio de sentido, hay como dos salidas en las que se puede girar. Y para los coches es solo la primera y la segunda es la de autobuses. Pero me equivoqué y en vez de girar en la primera me metí por la segunda. Y justo estaba ahí la policía. Bueno, me pararon al instante y diciéndoles lo que me había pasado y sonriendo muchísimo, al final conseguí librarme. Bueno, que me voy del tema. Me gusta mucho porque además de cuidar la boca, también blanquea los dientes. Lo llevo utilizando 10 días y ya me noto la diferencia. De todas formas, ya os iré contando porque hay que hacerlo dos semanas, por la noche y por la mañana, durante un minuto, pues cuando te lavas los dientes justo antes de maquillarte y luego por la noche, pues antes de ir a dormir o si vas a salir, pues antes de salir también, pues para ya ir con la sonrisa perfecta. Me encantan los tonos de manicura súper básicos para que combinen siempre con todo. Por ejemplo, los rojos, burdeos, beige, topo... Ahora mismo estoy utilizando, bueno, que no me pongo otra cosa, el tono Sweetheart de OPI, que es como un rosa así muy suave, que además me parece súper veraniego. Por encima me pongo siempre el top coat secante de Essie, Good to Go, aunque la verdad es que me gusta mucho más el de Boom Beauty. Lo que pasa es que en España no lo tienen y siempre que voy a París lo compro, lo que pasa es que esta última vez se me ha olvidado. Así que la próxima. Ya os he hablado de ella en el 5 esenciales de verano, así que no me voy a enrollar, pero quería incluirla en este vídeo de favoritos porque me gusta muchísimo. Me refiero a la Silke P9. En un segundo estás lista para ponerte lo que quieras y además como agarra el vello súper cortito no duele nada. Es mi cepillo favorito no solo de últimamente, sino de todos los tiempos. No me acuerdo ni siquiera desde hace cuánto que lo tengo, me parece que me lo mandaron por una edición de la Coqueta Box que incluyeron uno extra para mí. Y la verdad es que me deja el pelo increíble. Aparentemente todos los cepillos son iguales, pero este tengo la sensación de que me deja el pelo especialmente bien. Aunque si os soy sincera, el estampado no me encanta porque para mí el leopardo es en tonos tierra y este es morado, pero me deja también el pelo que no me importa que no sea 100% súper mono. Ya estoy utilizando la versión normal del LEM de Lolita Lentica, pero ahora tengo también la edición de verano y creo que me gusta todavía más porque huele súper suave y muy fresca con un ligero toque a limón. Si pasáis por alguna perfumería, probadla porque seguro que también os encanta. Y mi último favorito es la nueva canción de Jason Derulo con Jennifer López se llama Try Me. Y es que soy una loca de la música, la tengo puesta a todas horas y a todo volumen, en casa, en el coche y en todas partes siempre que puedo. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un beso enorme.